En los años 30 fue dirigente de la FEC, participando en el derrocamiento del dictador Carlos Ibáñez del Campo, 1931, y en el establecimiento de la República Socialista de Chile, 04 al 16 de junio de 1932. Luego de ejercer la docencia como profesor de inglés e inspector, en distintos colegios del sur de Chile, en 1941, se integró al movimiento que daría origen al Teatro Experimental de la Universidad de Chile, junto a María Maluenda, con quien se casaría en 1946. Con ellos también se encontraban los escritores Pedro de la Barra y José Ricardo Morales, y los actores Bélgica Castro, Pedro Hortous, Domingo Piga, Rubén Sotoconil, Domingo Tessier, los hermanos Santiago y Héctor del Campo. Roberto se destacó por su fuerte y hermoso tono de voz, lo que lo hizo participar en varios discos de poesía, destacándose, Viva Chile M. de Fernando Alegría. En 1978, junto al Grupo Ortiga y el Coro de Waldo Aránguiz, grabó la Cantata de los Derechos Humanos, Caín Yabel, obra musical compuesta por Alejandro Guarelo con textos de Esteban Gumucho vive sacerdote, Sagrados Corazones. También merece destacar la participación como relator en el disco de Quilapayún, La Fragua, lanzado en 1973. En 1982, trabajó en la telenovela Anaquena de Canal 13, dirigida por José Cavíedes. Además representó el papel de Pablo Neruda en la película Ardiente Paciencia, obra literaria de Antonio Escármeta, quien también participó en la realización de la película como director y guionista. La película fue rodada en 1983, y contó además con las actuaciones de Óscar Castro Ramírez y Marcela Osorio. Mientras se encontraba trabajando en la obra Primavera con una esquina rota, adaptación de la obra homónima de Benedetti, su hijo, José Manuel, fue secuestrado y posteriormente asesinado en el denominado caso de Goyados. Junto a Manuel Guerrero, dirigente de la AGCH, y Santiago Natino, José Manuel y Manuel Guerrero, fueron secuestrados en las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración. En la mañana del 29 de marzo de 1985, al día siguiente, en el camino a Quilicura, ambos aparecieron degollados junto a Santiago Natino, quien había sido secuestrado el día 28 de marzo. Cuatro meses después, el juez José Canova Robles, establecía que un grupo operativo de inteligencia de carabineros, había ejecutado los secuestros, torturas y el posterior asesinato de los dirigentes comunistas. En mayo de 1986, sufrió una trombosis, la persecución política lo llevó a abandonar el país junto a su esposa, rumbo a Buenos Aires y posteriormente a Moscú, donde falleció el 20 de noviembre de 1986.